Hola, mi amor. Hola. ¿Qué crees? ¿Qué? Tengo una sorpresa, pero sí, pero. ¿Me prometes que no vas a volver? No volví. ¿Qué? Vamos. ¿En serio? Gracias, mi amor. ¿Qué te parece? Muy bien, gracias. Te lo mereces. Patrón, felicidades. ¿Qué bonita camioneta? Es de la señora. ¿Ya vi? Consequio. Vamos muy bien. ¡Muchas, qué bonita camioneta! ¿Te agrada? Me encanta, gracias. Qué bueno. Qué bueno que te agradó. Espero la disfrutes. Claro que la voy a disfrutar. Ya te imaginarás lo que andan diciendo de mí, pero más de ti. Pero me encanta que a ti no te importe, porque ni siquiera pierdes el porte. Te ves feliz, que es un cheque, nos lo gastamos todito, y el saldo de mi cel recarga, dito. He perdido la vergüenza, pues tus besos me embelezan, nunca antes había sentido lo mismo. No lo dejes, sigue haciendo como que mucho lo quieres, para seguir disfrutando de placeres. Él trabaja y nosotros en los moteles. No lo dejes, sigue dándole gustitos, de repente no te sientas mal si aflojan los billetes. Pa' gastártelos aquí, con el suplente. Ay chaparrita, y cántele con sentimiento a mi madrazo. Que es un cheque, nos lo gastamos todito, y mi tanque de la gas, siempre llenito. He perdido la vergüenza, pues tus besos me embelezan, nunca antes había sentido lo mismo. No lo dejes, sigue haciendo como que mucho lo quieres, para seguir disfrutando de placeres. Él trabaja y nosotros en los moteles. No, no lo dejes, sigue dándole gustitos, de repente no te agüites si es que afloja los billetes. Pa' gastártelos aquí, con el suplente. Amor. Amor. Amor, no viste mi maletín. Un saludo aquí, por favor Wollah. No mire. que lo ve bien patrón